Estamos más que claros que hacer un personaje desagradable, detestable, odiable, meable, es realmente difícil, güey. Onda loco, el gran filósofo persa, Itachi Uchiha, dijo alguna vez que el odio es más fuerte que el amor, por lo que para lograr que el espectador te deteste, debes actuar terrible bien. No, ese no es el... El gran filósofo persa, al punto de que todos se crean que eres realmente... El origen del mal. Aunque donde hay honor, siempre también hay deshonor, no nos hagamos los hueones tampoco, po. Y este deshonor, llega cuando intentas hacer un personaje que la gente supuestamente tiene que querer. Buena onda, que te produzca empatía, pero empatía la verdad te produce el pobre ser humano que tenga que compartir con él, hueón, no. ¿Tratemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos? Es que sí, hay actuaciones en teleseries tan, tan pero tan malas, hueón, tan horribles, tan asquerosas, que la verdad terminas odiando al personaje, al actor, a la vida y a este youtuber. Que no se aburre de traerte la peor caca, también conocida como churretín o... Más se dio onda de la vida. Así que sí, en este video veremos 7 actuaciones que intentaron ser simpáticas, buena onda y terminaron siendo la patada en la guata más grande que hayas sentido. Esto es Analy Chit, yo soy el varón bombón star. Número 1 Luciano Cruzcoque en Una pareja dispareja Una pareja dispareja fue una serie del TVN del 2009 Han pasado 100 años Y que vi cuando yo era un cabro chico, un cabro chico entero Perkin, que la encontró buen y hueón que podía salir mal. La serie era una mezcla entre The Odd Couple, genial serie retrogringa y Two and a Half Men, tremenda sitcom de Estados Unidos, donde trabaja Charlie Chin y este hueón con cara rara. Estaba todo para que fuera un éxito acá, pero eligieron a quizá dos de los peores actores de ese tiempo, Luciano Cruzcoque y Felipe Brown. Concha tu madre. Que además de tener cero química entre ellos, no pudieron ni siquiera asomarse al carisma de los protagonistas originales. O sea, lo de Brown es más simple, el tipo es inexpresivo, no hay más vuelta que darle, por lo que cero emociones te produce. ¿Estás tan loca? Me vas a dejar con ese latero, me puedo morir. Ay, pues este hermano. Por eso mismo, si fuera una amiga sería perfecto, pero es mi hermano. El hueón, venga. Pero hueón, lo de Cruzcoque va más allá. Este personaje es insoportable, loco. Una mezcla entre ñoño nerd y estereotipo gay antiguo con un acento tan insoportable. Quería ser el típico ñoño bueno para la limpieza, pero tiene una cara de combo en el hocico, hueón. Oscar, ¿qué pasa? ¿Por qué no contestas en el teléfono? Dios mío, te he estado tratando de llamar como loco. Tengo un problema atroz, Oscar. ¿Y qué me importa a mí? Cuando chico no noté esto, pero ahora que la quise rever, la terminé a pena, hueón. Mira, te puede gustar o no la opción política de Cruzcoque, pero donde se haya ido, le hizo un favor a Chile completo alejándose de las series y teleseries. Número 2. Erto Pantoja en Puertas Adentro. Contrariamente a lo que todos dicen, no encuentro tan mal actor a Erto Pantoja, hueón. Actúa igual siempre, sí, pero al menos lo hace convincente y no sobreactúa. Onda, nunca va a ser tan sobreactuado ni se va a equivocar en la pronunciación como ciertos actores del Megapod. ¿Tú sabés la caga que puede quedar si es que yo cuento la verdad o no? Puede aparecer tu vieja en cualquier momento y yo no me la quiero encontrar, hueón. Te felicito, qué mal. Pero sí, la verdad es que no hemos tenido la oportunidad de verlo en distintos papeles. Ah, sí, una vez, pero olvidémoslo, hueón. Resulta que Vicente Sabatini le dio una misión, hacer de un rapero, pero uno cuarentón. Un rapero típico de los 2000, más viejo, lo leen, tipo estilo Otto, pero en vez de rock, rap. Pero ahí hubo un fallo garrafal en la dirección de actores, hueón. Hace como las pelotas, chas. El personaje, más la actuación de Pantoja, resultaron en el más cercano a Steve Buscemi, chileno. Esa es la esencia, po. Tiene que ser lento para que cachen el sistema los boys. ¿Almanito le hago una consulta? Bueno, no tendrás un papelillo que me convíe, por favor. Desactualizado, forzado, con una forma de hablar que no varía nada a lo que Erto nos había ofrecido hasta ahí. Y hueón, qué chucha como lo vistieron. Cagando. Ya, nos vemos, cabrón. Fuera de hueveos, el meme de Steve Buscemi hecho persona, hueón. No, absolutamente incómodo y desagradable. Y de hecho, el mismo Erto Pantoja lo dice en una entrevista. Es el peor personaje que ha hecho. Número 3. Denise Rosenthal en el camionero. Mira, yo sé que la Denise tiene muchos haters. Es verdad, pero yo la encuentro, no sé, seca, hueón. Me dijo que era la mina más linda que había conocido en toda su vida. De hecho, en un video del YouTube chino, síganme ahí también, cuento que a pesar de ser obvio que entró con Pituto a la TV, comparado con otros que igual están desde pequeños siendo famosos en ella, al menos se ha esforzado en mejorar. Partió cantando así. Y ahora canta así. Oh, qué bacán. Notable. Aprovechó sus privilegios y es mucho mejor artista ahora. No es tanto mérito, pero compárala, no sé, con Simon Pesutich, que no muestra ningún astisbo de mejoría teniendo los mismos privilegios y Pitutos. Ya, pero me desvié. La wea es que a pesar de encontrar la seca máximo, aquí fue insoportable, hueón. Un intento de flight ridículo. Es escuchar a mi vecina intentando imitar un flight diciendo que la delincuencia está desatada. Bueno, entonces ¿nosotras qué somos? Dime, po. ¿Quién somos nosotros? Uno, wea. Es peor que el malo. Es peor que Jereclini me atrevería a decir que está al mismo nivel de Gonzalo Valenzuela Flight. Ya, Jani, ya. No dejís que ella te haga sentir insegura, ¿ya? ¿De verdad que no? No. Esta wea ni suena a flight. Perdón, Denise. Pasaré al siguiente lugar porque puta que me hiciste enojar, weo, no. Número 4. Rudolfi en los Carmona. No van a faltar lo que van a decir. Nacida al campo, weo. No hay huasos cuícos que hablan así, la wea. Pero nah, weo, esto es un estereotipo. Nadie en su sano juicio habla así. El huaso de Rudolfi en los Carmona es una de las weas más vomitivas que he escuchado en mi vida. Una caricatura. No, 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 ni se me acerque, ¿sabe qué? Yo no quiero nada hablar con usted. Estoy apurado, tengo que salir. Quiero pedirte disculpas. Por favor, mira, tengo a pedir... ¿Qué mierda, weo? Yo estando curado, imito mejor un huaso y eso que me carga el campo, weo. Un popular opinion. De hecho, me parece burlesco. Rudolfi en sí no es tan mal actor. Solo que debe dedicarse a lo que sabe. El Rudolfo humilde, simpático, normalmente pobre de las 8. Y el Rudolfi serio de las 10 de la noche. Quédase ahí, mijo. Nunca más es atento que hizo que mi tío del campo te odiara de por vida. Yo soy Facundo, patrón de fundos. Y estos son los Carmona. ¿Qué pasaste, posculiado? Esta es una de las cosas que no me explico cómo pasó. Una película como todo proyecto que sale al aire, debe pasar una serie de filtros. Onda lo ve el mismo director, los productores, los financiistas, los patrocinadores, el guionista, el director de actores y los productores. Todo está en su opinión de lo que van a presentar. Revisan los cortes para ver si está todo bien. Y ahí recién el producto, en este caso la película, sale al aire. Y yo no entiendo cómo entre todos estos conches su madre... ...que vieron Dulce Familia. No cacharon que a la Paz Vascoñar le salía terrible el acento mexicano, weón. Si quieres una vez a la semana puedes comer cosas ricas. Más ricas que antes, ¿eh? Si está saludable, sí. ¿Qué mierda, weón? Es que es una vergüenza. Onda yo creo que en Chile tienes 1500 personas con más talento para imitar un acento, loco. 4.344.500 millones. ¿De verdad, Nicolás López? ¿No había una mexicana más talentosa que pudiese hacer ese papel? ¿Hiciste casting cochino culiado para esta película? Y nosotros, los weones, la cagamos. Siempre la cagamos. Somos una manga de chucha a su madre. ¿Qué pasa en el mundo? Ah, por si no sabían, pasó a los cuñales nietas de Patricio Elwin. Por si se preguntan cómo chucha llegó tan lejos con tan poco talento. Número 6. Ignacia Alaman en ¿Qué pena tu vida? ¿Querís tocar? ¿Querís tocar? ¿Querís tocar? Weón, la única wea que sabe decir Ignacia Alaman en esta película de nuevo de Nicolás López. ¿Querís tocar? ¿Aquí, ahora? Siempre recuerdo esta escena. A mí me gusta el humor negro, ¿ah? Pero acá no funciona este chiste terrible pasado palpico, weón. Ergo debería ser chistoso, si así funciona el humor negro. Pero no. Imagínate que nosotros nos vemos escondidas desde que yo tenía nueve. No, no, no eres tan chico. Ay, ya, bueno, ya. Tenía diez y medio. Concha tu madre. Antes no sabía por qué siempre se me había hecho incómodo. Y ahora ya más mayor. Obvio que era por la actuación de la Alaman. Es muy desagradable. Ella, su perso, todo. No actúa. Es como si siempre fuese esa cuica pesada que lee el guión y lo recita. Nunca actuar. Arrgh. Qué país terrible, loco. Le damos oportunidades a puros forios de actores y actrices. Número 7. Pesutich en Pobre Rico. ¿Se acuerdan del video donde hablé de los peores flightes en la TV? Dije que Pesutich se había salvado, pero no para siempre. Su personaje en Pobre Rico, llamado el loco Freddy, es un intento de flighte tan pero tan burdo que la verdad no merece ser llamado flighte. Es, con todo el respeto del mundo, una persona con serios problemas te la habla de asma como yo. y cognitivos. O sea, sí, más o menos, no sé, fue un golpe de suerte. De repente me hicieron una pregunta en una reunión, respondí, me gané un torrubillero, pero no hay otro mundo. ¿Qué le pasa a ese estúpido? ¿En qué mundo un flighte habla así? ¿Por qué habla más agudo? ¿Por qué no tiene expresión? ¿Por qué actúa? ¿Por qué gana millones? ¿Por qué conchetumare me dedica un video entero de YouTube a hablar de una actuación tan mala como esta? ¿Por qué no te suscribes? ¿Por qué estás sacando este video? ¿Por qué? Hey, no te vayas todavía. Falta lo mejor, po. Si te gustó este video, aunque sea un poquito, porfa, suscríbete. Es gratis, solo es un click y a mí me haces muy, muy demasiado feliz. También puedes dejar tu like, seguirme en mis redes sociales, Instagram y TikTok, donde subo contenido exclusivo y muestro mi cara. Hasta fotos mías fumando pito puedes encontrar, po. Recuerda que si te gusta mi contenido puedes comentar con una simple cabra, una cabra que hace... En los comentarios me haces entero feliz. Ahora sí, cabros, esto fue Analy Chit, yo soy el varón bombón, nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. ¡Gracias!